Hola, buenas tardes, en este video te muestro como restaurar la fábrica desde el modo de recuperación, el Samsung Galaxy A15. Pues bueno, lo primero que tienes que hacerlo es obviamente conectar tu dispositivo a un ordenador y tienes que hacerlo a través de un cable Type-C. Bueno, aquí enchufamos el cable Type-C a nuestro dispositivo, ahora tienes que cargar el dispositivo. Ahora lo que tienes que hacerlo es apagar tu dispositivo. Aquí pulsamos Power Off y apagamos. Ahora lo que tienes que hacerlo es presionar el botón de encendido y deshacer volumen al mismo tiempo. Hacemos esto y ahora soltamos cuando aparezca el logotipo Samsung. Soltamos y ahora lo que tienes que hacer tu móvil es entrar al modo de recuperación. Aquí, bueno, como ves, estamos en el modo de recuperación. Para navegar aquí tenemos los botones de subir y de bajar volumen y para seleccionar seleccion tenemos el botón de encendida. Pues bueno, con el botón de bajar volumen tenemos que reaccionar Wave Data Factory Reset y pulsamos el botón de encendida. Y aquí pulsamos Factory Data Reset. Segunda opción. De esta manera, como ves, nuestro dispositivo ya está reestablecido y lo que tienes que hacerlo es simplemente reiniciarlo. Aquí tenemos primero el final reboot system now y pulsamos el botón de encendida. Y simplemente esperamos. Y de esta manera, como ves, ya tenemos reestablecido nuestro teléfono y simplemente configuramos de nuevamente. Y bueno, si ha gustado el video deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!